Música Con ustedes el programa Hacedores Culturales Conducido por Fabiana Beatriz Elichondo Borde y Matías Núñez Hola a todos, ¿cómo andan? Y espero que súper bien Hoy es domingo, día de Hacedores Culturales Como todos los domingos a las 21 horas, horario argentino Y todos los viernes a las 22 horas, también horario argentino La verdad es que estoy muy pero muy contenta porque hoy es Halloween Nota de color, todos sabemos que hoy es Halloween Pero vieron que les comenté, volví a maquillar, maquillé ayer en dos eventos Hoy también en otros dos eventos, así que eso es como que me dio mucha fuerza Y no solamente eso, porque muchos dicen ¡Ay! ¿Dónde está el co-conductor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Apareció por acá! ¡Hola Mati! ¿Cómo estás? Hola Fabi, querida, ¿cómo estás? Tantísimo tiempo Hemos vuelto después de mucho tiempo, pero bueno ¡Has vuelto! Ajá, al 100% ¿Cómo has estado? ¡Felicidades por... ¡Estás muy bien! Me alegro, me alegro un montón Y bueno, felicidades por lo que estabas comentando recién De que te salieron eventos Y vi por ahí fotos en los estados Muy, muy lindos Maquillajes muy hermosos Los niños, los chicuelos que estaban ahí Prestando su cara Y su tiempo y predisposición Para que vos los pintes con esa obra Esa magia que vos tenés maquillando ¡Muchas gracias Mati! Pero, bueno Si son de La Plata, verí su enseñada Y quieren tenerme en su fiesta de cumpleaños De Halloween Cualquier evento Se comunican conmigo por privado O a mi número de WhatsApp Que también está O por Facebook, por Instagram, por YouTube Por cualquiera de las redes sociales Y allí estoy Pero, en el programa de hoy No vamos a hablar de maquillajes Sino que tenemos un invitado Muy, pero muy especial Todo un artista Mirá vos Pero Hay que seguir hablando Nosotros dos Si lo podemos tener acá En vivo Y en directo A Luis A Luis Menacho Va a un fuerte aplauso Mati Vamos a darle Vamos a darle ¡Uh! ¡Bienvenido! Hola Luis ¿Cómo estás? Hola Fabiana Hola Matías Encantado Bueno, hola Quienes nos estén escuchando Bueno, y en principio Gracias Fabiana Por tu amable invitación Acá a tu espacio De Hacedores Culturales Y bueno, acá estamos Domingo a la noche Ante todo Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación La invitación Bueno, muchas gracias Muchas gracias a vos Por invitarme Nosotros acá en Hacedores Culturales Siempre comenzamos Con una serie De preguntitas Que son como El otro lado Del artista Curiosidades Inquietudes Todo porque Ponele Por ahí uno te ve tocar El piano Te ve componer Pero no saben Estas curiosidades Tuyas ¿Te animás a responderla? A ver, depende Que sea ¿Con qué saldremos Nosotros? ¿Con qué saldrán? Por eso Sí, sí, sí Pero bueno Dale, acepto El desafío ¿Tu color favorito? Y depende 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 para qué Digamos, ¿no? La ropa A veces Puso negro Esos colores así Una camisa blanca Me gusta mucho No pintaría Una habitación mía De negro Por supuesto ¿No? Depende cada cosa Pero bueno No soy muy colorido Me gusta mucho El gris El blanco El negro Bien La biblioteca Por ejemplo La tuve que pintar La pinté de blanco Mirá Está muy buena La verdad Aparte Muy prolija Vos tendrás que ver Lo que es mi biblioteca Tu biblioteca Esto Lo que vos estás viendo Lo que vos estás viendo En realidad Es el momento De la prolijidad A la que arribé Después de años De una situación caótica Quizá como la que vos Me estás describiendo En tu caso Pero sí Mirá En la mía Están libros En forma vertical Arriba y algunos horizontales Y cada tanto Hay algún que otro Adornito Sí, sí Vos sabés que hay Hay una gran Hay una literatura Alrededor de lo que es La cuestión De la biblioteca Digamos ¿No? Bueno Yo acá en mi casa Me hice una habitación Que es Para la biblioteca Digamos ¿No? O sea Por el lugar Que también ocupa En mi vida Y yo pienso ¿No? Bueno Hay algunos textos Walter Benjamin Por ejemplo Que tiene un texto Que se llama Desembalo mi biblioteca ¿No? O sea Esta cosa De un texto Donde cuenta Lo que es el acto De mudarse Por ejemplo Para mí mudarme En varios momentos De mi vida Me he mudado Y el tema es La biblioteca La biblioteca Y el piano ¿No? Que son como Los dos temas Claro Hasta que finalmente Cuando me mudé acá Ya dije Bueno Acá No me muevo Pero sí Porque O sea Eso Que muchas veces Se dice El saber No ocupa espacio Es falso El saber Ocupa mucho espacio Y si no Fíjense Lo que son Las bibliotecas Cargar las bibliotecas Las cajas ¿No? Todo el mundo sabe O el que no lo sepa Lo puede saber Que Por ejemplo Nunca hay que llenar Las cajas de libros Hasta arriba Porque no las levanta nadie Es un buen consejo Es el de no llenar Las cajas Hasta arriba Nunca Nunca Porque es muy difícil De levantar esa caja Sí, sí, sí Siempre hay Tres cuartas partes Preferible más cajas Pero más livianas ¿No? Porque bueno Mudar Mudar libros Es todo un asunto ¿No? Pero sí ¿Cómo los organizan Los libros? ¿Por autor? ¿Por editorial? ¿Por uso? Mirá En realidad Como por temas ¿No? O sea Libros de música En un lado Los libros de estética De filosofía Por otro Libros de idiomas En otro lado Novelas En otro lado Ahora dentro de todo Está bastante ordenado Igual yo Me propuse Cuando armé Esta biblioteca Que fue como uno De los emergentes De la cuarentena ¿No? Me propuse No sumar Más Estantes ¿No? Ah, bien Porque también a mí me pasa Que yo compro libros Porque por ahí voy a una librería Y digo Bueno Ah, este libro me interesa ¿No? Entonces por ahí lo compro No es para leerlo En ese momento Me ha pasado Libros que he leído No sé Cinco, seis años después Yo más a veces Y hay libros que he comprado Que a cualquier Comprado del libro Le pasa Que no los leíste Y no los vas a leer ¿No? En algún momento Te das cuenta Que este libro No lo voy a leer Y son cosas Que empiezan a ocupar espacio Y uno puede ir O en mi caso ¿No? Ir sumando bloques ¿No? Antes yo tenía una biblioteca Que eran módulos Que se iban sumando Es un peligro Porque vos vas sumando cosas ¿No? Y en realidad Gran parte de los libros Hay libros que uno dice Bueno, este libro Yo no necesito Porque trabajo con ese libro Porque lo ¿No? Y hay otros libros Que uno por ahí Los compra Los lee Y no los va a volver A leer por ahí ¿No? Esos libros Están buenos Que circulen ¿No? Y por otro lado Están esos libros Que uno nunca va a leer ¿No? Entonces cada tanto Está bueno hacer Una especie de limpieza ¿No? Y decir Bueno, estos libros Los regalo Los vendo Los bonos O sea De mantener también La cantidad ¿No? La cantidad Se me ocurre Razonable ¿No? De libros Yo porque soy Un comprador Así Bueno Pero tampoco O sea No soy coleccionista ¿No? Si bien tengo Algunos libros Que son Queridos Digamos ¿No? No sé Como así Afectivamente Interesantes ¿No? Y que son Por ahí Que sé yo Bueno, no sé Pienso Tengo uno Tengo la edición Francesa De qué es La filosofía De el libro De Gilles De la primera tirada Digamos Lo encontré En una Una librería En una recorrida Pero Pero no soy Coleccionista ¿No? O sea Yo son Son libros Que uso Que los he leído Que los uso Y no No guardo Esta cosa Como de La cosa de colección Para mí Es un Es un material De trabajo Y me parece Muy importante Que eso sea Tengo partituras Antiguas Y cosas así ¿No? Que Nada Que en realidad No tienen valor Económico Fundamentalmente Es un valor Afectivo Es un valor Vinculado También con Lo que uno hace Digamos Que es Esta cuestión De la música Digamos Claro Totalmente Pero sí 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 Hay un Sí Tengo una relación Así con Con los libros Especial Pero Que está Vinculada A esta cosa Como del De un útil ¿No? De una cosa Que para mí Es de utilidad Que no es un bien Preciado Para la contemplación Digamos Más allá De que estén En los primeros puestos ¿No? Excelente El consejo Ese de que Hasta acá Es mi biblioteca Y no agregar más Porque a mí me pasó Que yo tengo Una biblioteca Muy grande Después Agrega un mueblecito Que dije Acá voy a poner Las cosas De la escuela Los trabajos Las carpetas ¿Qué hice? Compré más libros Y lo completé Y ahora es como que Ya no tengo más Donde poner uno Pero es cierto Sí Yo siempre lo encuentro El lugar Porque Uno los pone vertical Después le vas poniendo Horizontal arriba Y algunos te quedan Incluso hasta Peligrosísimo Eso es peligrosísimo Fabiana Sí Después Querés sacar Un día de abajo Y es como que Uy Tienes que acordar Es un dolor De cabeza Claro No y aparte Digamos Lo importante De una biblioteca Para mí Es fundamentalmente La accesibilidad O sea Si vos agarrás Y decís Ah necesito tal texto No sé Claro Para una cosa Y esto de decir Ah eso está acá Y no Me ha pasado Sé que está acá En algún lugar De todo esto ¿No? Que la verdad Que no 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 da No da Con los CDs Me ha pasado esto Digamos Yo como doy clases Y todo eso La cuestión De la utilización De los CDs Hasta que me pasé Por completo Ya el formato digital Y ni que hablar En esta situación ¿No? Sí Pero me pasaba eso Yo decía Tal obra Sí la tengo En un CD ¿Dónde está ese CD? ¿No? Porque bueno A veces Bueno Los objetos Bueno Es todo un asunto ¿No? La cuestión De la convivencia Con los objetos Y con los objetos En calidad ¿No? También existe Una teoría De que tenemos Todos un duende En casa Que nos esconde Las cosas No pero viste Que a veces Que pasa En realidad Es un duende Te digo Viene saboteando Mira La vez pasada Me pasó Con tres cremas Que me compré ¿No? Y no las podía encontrar Y ya no me quedaba Y digo No puede ser Revolví toda mi pieza Después tengo el escritorio Revolví todo ¿Sabes dónde estaban? Apenas entraste En mi casa En la bolsa El otro día Me dijo Estas no son las cremas El duende es así Claro Y sí Con lo cual Se cumple La ley Buscando otra cosa Encontrarás Lo que Tal cual Claro Y sí No era Todavía me quedaba La otra crema Pero era ¿Qué hice con la crema? Llegué a pensar Que la había tirado Sin querer Con la bolsa Viste que por ahí Te puede pasar Digo La debo haber tirado Porque revolví todo Y encima después Dejé toda vuelta Pero bueno Sí, sí, sí Increíble Increíble ¿Cuál es tu comida Favorita? Mirá Bueno Varias A mí me gusta Cocinar Mucho Siempre he estado Ahí Metiendo mano ¿No? La verdad es que Sí, sí Tengo varias Que se yo Cosas que Que me gustan Bueno Para empezar El asado Que se yo Y todo lo que implica El asado ¿No? Sí Quizá Me gusta mucho El goulash Soy muy fanático Del goulash El goulash Bueno Vos sos de ahí De Beriz Así que Ahí está La comunidad húngara No es una cosa Que no es muy desconocida Por esa zona Pero el goulash Lo probé La primera vez Así de casualidad ¿No? Estaba en Mar Azul Me acuerdo ¿De qué colestería Es el goulash? Creo que es húngaro Es centroeuropeo Mira Está buenísimo De guiso húngaro Pero Sí Sí Y ahí lo probé En un restaurante alemán Que está en Pinamar Maravilloso Un día de frío Aparte ¿No? En verano No da a comer goulash Por supuesto ¿Y cómo está compuesto? Es Muy parecido Al O sea Tiene el mismo aspecto Del Guiso de lentejas Parecido ¿No? Sin las lentejas Por supuesto Y es una carne Que está como Una especie de sofrito Con manteca Es una bomba En realidad Y generalmente Lo acompañan Con unos fideitos Muy chiquititos Que se llaman Spetzel Entonces El plato Es goulash Con spetzel Mira Habrá Y es un plato Es como de invierno ¿No? O sea Claro Calórico ¿No? Y sí Pero sí Se puede decir Que es uno De mis platos Favoritos Además de las Asadas Y todas esas variantes ¿Y del asado Cuál es tu parte Favorita? Las achuras ¿Algún corte En especial? Y las achuras La salud Viste Que no Llega un momento En que te tenés Que tranquilizar Un poco Con eso ¿No? Pero bueno ¿Qué sé yo? No No Bueno Sí Las carnes Así Puede ser El vacío Por ejemplo Bueno Los mejores lugares Por ahí Para comer un asado Si no lo hace uno Eso es la ruta Las parrillas De la ruta Para mí Son siempre Una parada obligada Porque aparte Ponen ahí Al asador A las 8 de la mañana Y vos llegás Si haces el cálculo Más o menos En la ruta Llegás a la 1 Y te encontrás Con un asado Que tiene 4 horas 5 horas De cocción Es una buena opción Está bien Qué rico ¿Y de qué signo sos? De Capricornio Mirá ¿Y qué día cumplís años? El 1 de enero Ah Bonita fecha ¿No? Medio Complicado Sí 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 Primera de enero Sí Sí A las 2 y media De la tarde Una cosa Así que bueno Todo un tema Ahí comenzando el año Sí Sí Pero bueno Para mí es como Todo parte de un gran paquete Viste Es bueno Navidad Año nuevo Mi cumpleaños Claro Viene en el combo Es cierto De hecho La cuestión de cumplir años Y todo eso Nunca me Nunca me Me No sé Como que me Me involucró Más allá De decir Viste Viene mi cumpleaños No porque Como todo ese paquete De navidad La fiesta Año nuevo Cumpleaños Listo Siempre arranco Con un año más Viste Claro El pan dulce De navidad Todo La mayonisa Todo Lo que va quedando Del tupper No como pan dulce Igual No es una cosa Que me guste No Mira Lo como No es una cosa Que diga Pero no es algo Así que Me fascine Por ejemplo Claro No me gustan Pero bueno Esta Pregunta Más que pregunta Son dos opciones Y tenés que elegir una Celular O computadora Celular O computadora Y depende Para qué Si tenés que elegir Uno de los dos Depende Para qué Mirá En alguna medida O sea Bueno Vos no me estás diciendo Para qué ¿No? Porque depende Depende para qué cosa Pero yo creo que elegiría La computadora Porque de la computadora Es más fácil Desprenderse ¿No? Uno no va A la calle Con la computadora ¿No? Con lo cual De la computadora Se puede prescindir más ¿No? Eso Me parece que Por eso yo te elegiría La computadora Porque la computadora Yo la apago Y se acabó Y se Chao En cambio El celular Viste Genera otra Otro tipo De dependencia Digamos ¿No? Incluso a nuestro pesar Sí, totalmente Muchas veces Hoy se dice Viste Bueno Ay Porque estamos Conectados Todo el tiempo Y estamos En realidad Es el momento Más Estamos viviendo Un momento Que es el más fácil Para Encontrar Una especie Como de soledad Podríamos decir O de Momento De desenchufe Que es Dejar el celular ¿No? O dejar internet O algo así ¿No? Desconectarse Es facilísimo Lo que pasa es que la gente No lo quiere hacer Porque no puede O porque no quiere Pero bueno En mi caso Yo Bueno En parte no puedo Porque bueno Por mi trabajo Por bueno Como tantas personas Pero a veces Es repetida Digamos Esta situación Que vos debes haber Escuchado ¿No? Cuando alguien Te dice No Y se me rompió El celular ¿No? Y Lo que viene Después Es una sensación De libertad ¿No? No sé si libertad Así con esa palabra Pero como Esa cosa De conexión Sería Claro Que no pasa Al principio Por ahí Bueno Todo nos ha pasado Se nos rompe el celular Y dice Uy ahora ¿Qué hago? Un primer momento De pánico Y después Así Digo Porque en mi caso Yo he vivido Una gran parte De mi vida Sin celular Sin computador Sin internet Sé lo que es la vida Sin esos dispositivos ¿No? Mi hijo Que tiene cinco años No Para él Internet Es como El agua ¿No? Es un servicio Que bueno Que está disponible Y siempre Abre la canilla Sale agua Y es Él estaba mirando Un dibujito Y se para Ah se corta internet Ya sabe Cómo funciona Todo eso Y hace mucho Que lo sabe ¿No? De más Está decir Que hubo Que enseñarle Que no todas Las pantallas Son táctiles ¿No? Porque él agarraba La televisión Y le pasaba el dedo Porque claro Obvio Es una celular Que no asiste ¿No? Hay otro grado De inmediatez Con los objetos Otra vinculación Con los objetos ¿No? Entonces con esto Volvemos al tema De la biblioteca ¿No? Hay algo que se juega En la relación Con el objeto ¿No? Por otro lado Decíamos Bueno El saber Ocupa espacio ¿No? Tener los libros Ahí Va sumando Módulos A la biblioteca Cosas por el estilo Pero por otro lado Hay una inmediatez Que uno tiene Con el objeto Libro Que puede marcar Que puede subrayar Que puede volver ¿No? Que tiene un peso Que lo virtual No lo tiene ¿No? Un PDF ¿Cuánto pesa? Pesa en bytes Pero eso no es un peso Que nosotros tengamos Un registro Corporal ¿No? La relación De que yo te decía Recién Bueno Tenés que poner Tres cuartas partes De la caja Con el libro Porque si no No la podés levantar ¿No? Eso con PDFs No lo hacés nunca ¿No? Tal cual O el tema O el tema de las fotos Que antes Ponele No sé Yo tengo un estante Que son todos Con álbumes Y todo Pero ahora Hace mucho tiempo Que ya Las fotos No se imprimen Y también Son a lo sumo Son pendrive O tarjeta de memoria Tal cual Tal cual Bueno Eso es todo Es súper interesante Eso que Bueno con la fotografía Pasa eso ¿No? Digo nosotros Yo no sé Vos son más jovencita Pero bueno Cuando teníamos Las cámaras Con rollo ¿No? Que eran sacar Esas 36 fotos ¿No? Entonces elegías Muy bien ¿No? Qué foto Y después No te enterabas De lo que Habías sacado Hasta que volvías Con el rollo De fotos ¿No? Y todo esto ¿No? A tu casa Para ver las fotos ¿No? Eso cambió Radicalmente Y tiene un costo También Si me ocurre Porque digo yo Como todo el mundo Creo Tenemos carpetas En una cantidad enorme En nuestra computadora De fotos Que no vamos a imprimir ¿No? Que las tenemos ahí Y que en realidad Tienen una fugacidad Porque Solamente Pasa Que tengamos que arreglar La computadora O que hagamos Un backup raro No sé qué Y eso se pierde ¿No? Hay fotos que he perdido Y le digo ¿Dónde estará eso? ¿No? Es otro tipo De pérdida Bueno Parecida A la que podía Haber pasado Antes Con una foto Que se te mojaba ¿No? Claro Yo igual Lo paso todo Por ejemplo Lo tengo En el celular En la compu Y también En pendrive Y en discos En varias cosas Como por las dudas Digamos Y intento también Poner nombres Para después Hallar las fotos Pero a veces Es medio difícil Si querés buscar Una foto Específica Hay veces que tenés Que estar Mirando Lo que pasa Es que también Hay el correlato De eso El correlato De eso Es Vos estás haciendo Un archivo Por tres Y el asunto Ahí es pensar La sostenibilidad De eso Y con esto Te digo Voy a un tema Musical Porque esto Bueno Yo soy compositor Me dedico A la música Pero esto Que estamos hablando De la fotografía De la cuestión De la durabilidad De las cosas ¿No? De la relación Que tenemos Con los objetos De la relación Que establecemos Con la obra De arte Ni qué decir Es directa A mí me ha pasado Bueno Hace años Una de las primeras veces Que ya aparecía Internet Y la posibilidad De bajar discos Y todo ese tipo De cosas Que en una clase Yo decía Bueno No sé Porque Miles Davis No sé Bueno Escuchen Miles Davis Algo Y en la clase siguiente Un alumno me decía Me bajé 70 discos De Miles Davis ¿No? En la época En que se podía Por ahí bajar más ¿No? Discos así Por No sé Sinapster O estos Este tipo De herramientas Yo digo ¿Cómo escuchás 70 discos De Miles Davis? ¿No? Y esto no es la idea De que todo Pasado fue mejor Porque yo no estoy De acuerdo con eso En realidad Todos estos medios Han venido De la mano De una democratización Y una Accesibilidad Fenomenal A la información Antes para poder Escuchar un disco De Miles Davis Tenías que comprártelo Y en muchos casos Eran discos importados Que eran muy costosos Ahora Vos te comprabas Ese disco Y lo escuchabas 10.000 veces Porque era lo único Que tenía ¿No? Hay otro tipo De acceso ¿No? Y de aprehensión ¿No? En el sentido Del tomar ¿No? Ese objeto ¿Cómo podemos Escuchar 70 discos De Miles Davis? Claro Probablemente Escuche una O dos canciones El resto No las escucho Se aburra por ahí ¿No? Y pase con otra cosa Digamos A lo que voy con esto Es que toda Supuesta ganancia Viene a la vez Con un resto De pérdida ¿No? Con un resto De pérdida ¿Hemos ganado Una accesibilidad A una cantidad Fabulosa De bienes culturales? Sí El costo Puede ser Que en muchos casos Sea Un acceso Bastante superficial A esa multiplicidad De objetos ¿No? Entonces El correlato Puede Puede tener que ver Con esto ¿No? Digo yo Cuando estudié En la facultad De bellas artes Había un Profesor Bueno Había estado Hasta muy poquito Tiempo Que había hecho Su tesis doctoral Sobre Las cantidades De Alfonso X El Sabio Las cantidades De Alfonso X El Sabio Es un conjunto De músicas Del repertorio Trovadoresco Medieval Español Muy importante Muy importante Así como A nivel Del mío Sí Digamos ¿No? Como de las Primeras producciones Medievales Así Donde se juega Ya Cierta mixtura También de tradiciones De músicas judías Árabes Cristianas ¿No? Es un repertorio Precioso Digamos ¿No? Bueno Este profesor Nosotros quedábamos Maravillados Porque había tenido Las cantidades De Alfonso X El Sabio En la mano Había de España Y había estado Trabajando Y había tenido Acceso A ese material Para nosotros Era como Un extraterrestre ¿No? Imagínate Hoy Vos haces Cantidad De Alfonso X El Sabio Imágenes Y las podés ver ¿No? Eso es un cambio Fenomenal Que ha ocurrido Por eso Cuando se habla De El acceso A estos bienes Culturales Mediante internet Se habla De una revolución En términos De lo que pasó Con la imprenta ¿No? A ese Y que nosotros Por ahí Bueno Podemos intuir Lo podemos darnos Bueno Pero bueno Es esto ¿No? Ahora Está ese lado B También ¿No? Ese lado B ¿Qué se pierde En esa Inmediatez? Tal cual Sí Porque Justamente También El álbum De fotos Cuando antes Teníamos Era como Todo un ritual Y Eran las Treinta y seis Fotos Que uno Quería Tener Hoy en día Yo lo hago Mucho también Agarrás el celular Y no sé Por ejemplo El otro día Viene al supermercado Un señor Que tenía Un loro acá Una cotorrita Y yo le agarré Le saqué una foto O ves algo En la calle Que te guste Le sacás una foto Y decís Mirá Es como Es como que Hay fotos De todo Sí Está bien O sea Me parece Bárbaro Que cada uno Saca las fotos Así Como Me parece ¿No? A veces Bueno Dienes Ah mirá Esto que está acá Con este teléfono Y porque no sé Hay una oferta De tal cosa Que haces una foto Y ya no lo estás Tal cual Eso también Pero bueno A mí A veces me pasa Fabiana Con el tema de Hay cuestiones ¿No? Que tienen que ver Con lo digital Y hay muchos autores Ya que han pensado Esta cuestión De lo digital ¿No? Byul Shulhan Que es un filósofo coreano Que está así Como medio Mola ¿No? Bueno Habla mucho Acerca de esto ¿No? Yo si bien Convisto Cánticos Y mis diferencias En algunas cuestiones Con esto Adhiero a muchas De sus tesis ¿No? Con esta cuestión De que lo digital No tiene peso Por ejemplo ¿No? Que no tiene cuerpo En algún punto Y digamos Sobre todo Porque Bueno No deja de ser Algo que opera En un nivel Virtual Que puede ser Muy distinto A Lo que nosotros Consideramos Como No digamos Lo real Pero digamos Lo concreto En términos De aquello A lo que Queremos apuntar Supongamos En el caso De la composición Musical ¿No? Si vos haces Una obra Para flauta Y corno ¿No? El corno Ese que tiene Las vueltitas ¿No? El corno El instrumento De viento De metal Vos estás Escribiendo Una música Que la van a tocar Dos personas Esas dos personas Respiran Esas dos personas Son personas Que han estudiado Ese instrumento Le han dedicado Su vida ¿No? La mayoría De los casos Hay un estudio Obviamente Que no cualquier Cornista Es igual En cualquier caso Son personas Diferentes ¿No? Que tienen Técnicas Distintas Ese cornista Si vos le pedís Tocar con la sordina Bueno, la sordina Es un dispositivo Que hay que colocar En el corno Y que Eso hace que El sonido Tenga otro tipo De color ¿No? Vos En el momento En que vas a escribir Esa música Tenés que pensar Que Va a tocarlo Personas ¿No? Y tener en cuenta La cuestión De la corporalidad O sea El manejo Del cuerpo La presencia Del cuerpo En esa música Muchas veces Ocurre que Nosotros nos Topamos Con estudiantes Que directamente Se ponen a escribir En la computadora En un Software De edición De partituras Por ejemplo ¿No? Y se llama así Software De edición De partituras Como si fuera El Word ¿No? Pero En música Le escribas Lo que le escribas A esos editores De partituras Los editores Lo tocan Te lo reproducen Con un Bueno Con un Medium O esa Es ahora Con un Instrumento Virtual El instrumento Virtual Toca lo que Vos le pongas Porque el instrumento Virtual No tiene que tocar Mejor dicho No tiene que tocar De manera real ¿No? No tiene que Respirar Por ejemplo Vos podés Vos podés Escribir Un pasaje Con el Corno ¿No? Con Corno Con sordina Y ahí Al compás Siguiente O sea Un segundo Después Si querés Sin sordina Y para el Editor de partituras No es ningún inconveniente Eso Ahora Si vos le das Esa partitura A un Cornista El cornista Está tocando ¿No? Y para tocar Sin sordina Tiene que Dejar de tocar Poner su instrumento En la falda Sacar la sordina Colocarla En algún lugar Hacer las cosas De manera silenciosa Implican tiempo ¿No? O sea Esto lo sabemos En la vida cotidiana ¿No? Si vos querés Hacer algo rápido Bueno Es probable Que te choques Cosas ¿No? Bueno Que te caigan Las cosas Y después Volver a agarrar El instrumento O sea La acción De tocar Tocar con sordina Tocar sin sordina Por lo menos Necesita 30 segundos De silencio Y esto no es Teoría musical Esto es Música Es cuerpo Es Lo que pide El cuerpo Para Poder resolver Una acción En este caso Instrumental ¿No? Entonces Si vos no sos Muy sensible A estas cuestiones Por haberlas Visto Por ir a conciertos ¿No? Estar en contacto Con la música No te enterás De estas cosas ¿No? Obviamente Vos podés Hacer una música Electrónica Donde vos Prescindas Por completo De los instrumentos Y está todo bien Es otro cantar Pero digamos Pero digamos En la música Acústica Hay cuerpos Hay personas La computadora No se entera De esto Porque para la computadora No hay cuerpo De la misma manera Yo te cuento Por una cuestión Que tiene que ver Con 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 mi generación ¿No? Yo hice casi Toda la facultad En un momento Donde la computación Digamos Y lo que es La idea De la PC Todavía estaba En pañales ¿No? Recién estaba arrancando No la electrónica Pero sí Lo que eran Los editores De partículas La gran mayoría De mis partículas Para la facultad Las hice a mano Yo estivo En tinta ¿No? Con varias plumas Que tengo Y cosas por el estilo Ahora Lo hago más De una cosa Como de placer Y como ¿No? Ahora hago Todo más bien Con los editores De partículas Porque dan Otro tipo De velocidad También ¿No? Y de Otro tipo De prolijidad También Y otro tipo De De trabajo Pero Pasar Una partitura De manera Manuscrita Era todo Un ritual Porque la tinta Se tiene que secar ¿No? Porque Tenés que estar En un espacio Cómodo Tenés que utilizar Reglas Y cosas Por el estilo Por ejemplo Una tontería Que es Vos vas Al baño Por ejemplo Te lavas las manos Y cuando volvés A copiar O a escribir Digamos La partitura Es una partitura Final Tus manos Tienen que estar Perfectamente Secas Perfectamente Secas Que en realidad Y vos te das cuenta Que uno nunca se Seca Perfectamente Bien las manos Que siempre Queda un poco Húmedo Con alguna gotita Esa gotita Puede ser fatal En la partitura Y vos imagínate Si estás pasando Una partitura Para orquesta ¿No? Donde hay un montón De instrumentos Yo recuerdo Cuando hice La tesis Que te pasabas Toda una mañana Haciendo una página ¿No? Que de golpe Manches Eso Bueno Lo que hacen Los arquitectos Como hacían Los arquitectos Ante sus planos Digamos Es la misma situación Todo un trabajo De una mañana Arruinado Hoy con lo digital Es fácil Vos lo corregís Así ya está No pasa nada Pero con ese tipo De cosas No Ahí uno También puede ver Cómo En el acto De la escritura ¿No? Entra en juego El cuerpo Uno Escribe con el cuerpo Con los brazos Con las manos Hay una actitud corporal Que se pone en juego Que con la computadora No Con la computadora Es lo digital Son los dedos O el mouse ¿No? Es otro registro Del cuerpo Que a mí En el acto De la escritura Se me pone Muy de manifiesto Te digo En ese punto No es casualidad Que para Los japoneses Por ejemplo La caligrafía Sea un arte marcial Porque hay algo Que se pone en juego ¿No? Que hace Digamos Que la cosa Pase por Cierto lugar En donde uno La podría vincular Con las artes Marciales Digamos ¿No? Cosa que escribir En una computadora No Digamos Es otro Otro tipo De De relación Digamos ¿No? Entonces A mí me parece Que lejos De decir El pasado ¿No? Escribir En manuscrito Digamos ¿No? La verdad Que yo lo hago Ahora por una cuestión Más de placer Después lo otro Lo hago todo De manera digital Por supuesto Porque es así Pero digamos Lo Lo que está Lo que se ha dejado De hacer Digamos ¿No? Son cosas que En alguna medida Tienen un valor Que no está bueno Olvidarlas ¿No? Me parece que es Una cosa Interesante ¿Cuál es tu lugar Favorito En el mundo? Depende Todo depende Estás como la canción Depende Pero porque No Bueno Todo depende Lo que pasa Es que bueno Son cosas que Tienen muchos matices Fabiana Se me ocurre Si Yo te podría decir Tal lugar Es hermoso Por tales Y tales Razones No sé Supongamos Porque hay una playa ¿Por qué? ¿No? Pero también Depende de las circunstancias En las cuales uno está Digamos ¿No? Vos podés estar En un lugar maravilloso Que tiene una playa Hermosa ¿No? Y podés estar En unas circunstancias Que dentro de tu vida No están buenas Por alguna razón ¿No? Por algún momento En el cual estás O por una compañía Digamos ¿No? Con la que estás Y que no es la más adecuada Ahora También puede ser Que no sé Yo puedo estar En 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 algún lugar Ponele con mi hijo Y Y por ahí es el lugar Más Insignificante Y es maravilloso Y es el lugar Claro Hay un libro De estar Yo te podría decir También que yo acá Bueno, el lugar De la biblioteca Para mí es un lugar Un lugar ¿No? Pero no es el único Es muy difícil Yo soy medio reticente A la cosa del ranking De decir No, bueno Este es ¿No? El Eh Porque Porque dependen De muchas cosas ¿No? Yo pienso Hay un libro De cuentos Una selección La realidad Es un libro Sí De varios cuentos ¿No? De Juan José Saer Que es un escritor Que a mí me gusta mucho Uno de los grandes Escritores argentinos ¿No? Para mí Eh Que se llama Lugares ¿No? Lugares Y una de las cosas Que dice Ahí Bueno Porque habla Todo de lugares ¿No? Yo de hecho Tengo una obra Que se llama El lugar ¿No? Eh Y que hace un poco De resonancia A la idea De Saer ¿No? Porque dice Bueno ¿Cuáles son los lugares ¿No? Bueno Los lugares Que pueden ser Por ejemplo Uno de ellos Puede ser La palma de la mano ¿No? La palma de la mano Es un lugar ¿No? Conocido por uno ¿No? El lugar Del propio cuerpo El lugar Del cuerpo Del otro ¿No? Fíjate En una relación Amorosa Toda la mitología Que se despliega A propósito De los lugares Del cuerpo ¿No? Del otro ¿No? Toda Toda la erótica Que se despliega A partir de eso Y todo el conocimiento Que se despliega A partir de eso ¿No? Hablando de Lugares Que no son lugares Físicos En el sentido De un lugar Que yo hago Una playa ¿No? Una cosa Y bueno Sí, sí Y Por último La última pregunta De curiosidad ¿Cuál es tu estación Favorita del año? Sí Bueno, mira El verano No precisamente El verano No Sí, el verano Sí Yo te digo Así Con el riesgo De que me odien Pero bueno No me importa Por mí El verano El verano Podría durar 15 días Y estaría Todo bien 15 días De verano Y vamos Bárbaro El otoño Lo que no me gusta Del otoño Son las lluvias Por lo menos Siempre estamos hablando De las estaciones Acá en la zona Donde estamos Que es Argentina La Plata ¿No? Por supuesto Acá El otoño Suele ser muy lluvioso Entonces a veces Que me gusta mucho El otoño Bueno Toda la parte Cuando caen las hojas Y todo eso ¿No? Esa transición Que hay del otoño Al invierno Cuando empiezan a haber Días de sol Pero con frío Me gustan mucho ¿Ok? Ese momento La verdad Que es de los más lindos La primavera Me gusta también Lo que pasa Que también nosotros Hemos tenido acá Bueno Acá por la cuestión Del cambio climático Cada vez tenemos Menos diferenciadas Las estaciones De hecho Últimamente Hemos tenido días De verano Es cierto Eso la verdad Que a mí Bueno A muchos Me parece una pérdida Digamos No podría vivir En un lugar No podría vivir En un lugar Donde hayan estaciones Que no sean diferenciadas Por ejemplo ¿No? Yo me acuerdo Una vez Estaba en el centro De llaneiro Que es una ciudad Que a mí me encanta Que digo Varias veces Y que La amo Así por Muchos motivos Me encanta Y me acuerdo Una vez Que le pregunté A un carioca ¿No? Digo Acá En agosto Es así Van a la playa Sí, sí, sí Es igual Acá Todo el año Es verano No podría vivir En río ¿No? Es más Fui a la casa De Hitor Vilalobos Ahí en el barrio De Botafogo Pleno enero ¿No? Bueno Hitor Vilalobos Un famoso Compositor Brasileño ¿No? Como el ginastera De Brasil Gran compositor Gran compositor De Hitor Vilalobos Y bueno Tiene su casa Ahí Él murió Hace mucho ¿No? Está la casa Que es un museo ¿No? Bueno Muy lindo Estaba su piano Su guitarra Y yo No dejaba De pensar En realidad ¿Cómo hacía Para componer Con semejante Calor? Ese era Mi primer punto Claro Completamente Explicado Porque digo Qué sé yo Nada Yo porque Vengo De La Plata ¿No? Él Nació Y vivió ahí Digamos ¿No? Nada que ver No suelo Ir a la casa De los compositores O de los artistas Sí La verdad que No me atrae mucho Pero bueno En ese momento Fui ahí Pero pensaba eso Digo Qué calor Acá Qué calor ¿No? Porque bueno Yo creo que también Ahí en un punto La 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 creación Y el hacer Cosas A mí Me pega por ese lugar Digamos ¿No? Como de Estar fresco ¿No? Por eso Lo que dice el indio solar Y yo no sé Si lo habrá puesto Por Por algún otro motivo Yo lo entiendo De esa manera ¿No? Que los fundamentalistas Del aire acondicionado Me parece Que sí Yo estoy En ese equipo Muy bien Un abrazo gigante Un abrazo gigante Gracias que siempre Nos está viendo Por acá Brenda Brenda que también También Tiene su programa Acá en Upside Está igual Siempre me gustan Las entrevistas Que haces Ah Qué linda Es genial Siempre Siempre Trayendo talentos Así La verdad Que sí Tenemos Gente muy talentosa De invitados Qué lindo Eso Y lo curioso De todo esto Es la diversidad Si bien Hay varias Entrevistas Con músicos O actores Por ejemplo La diversidad De cada actor De cada músico De cada pintor Es increíble Silvia Leonardi Hola Buenas noches Fabe y Luis Claro Silvia que estuvo El viernes Hola Buenas noches Fabe y Luis Les mando Un gran saludo Y estoy Escuchándolos Atentamente Un abrazo gigante Que siempre Siempre Nos está mirando Y por acá Mati Nos escribió Un montonazo Matías Julián Espinosa Escribe Yo soy de la época Noventosos Que compro Que compraba Que compraba Los cassettes O escuchando la radio Para grabar música Rogando Que el locutor No cortara el tema Cuando un artista Sacaba un tema nuevo Hoy la juventud La tiene fácil A la hora de escuchar O bajar música Lamentablemente Yo soy de De esa nueva juventud Y es verdad Y nos pasa mucho De que Descargamos temas Y temas Y no los terminamos De escuchar nunca Yo he grabado De cassettes Música Y es verdad Porque por ahí Te salía hablando Pero igual Era chica Cuando hacía eso ¿Cómo fue que Comenzaste Con la composición Luis? Con la composición Musical Bueno Siempre A mí me gustó La música Yo comencé Siendo un gran Escuchador De música Así en mi casa Bueno mi mamá Mi papá Tenían un equipo De música Tenían discos Y todo Y bueno Y con mis hermanos Escuchábamos música De hecho Había una cosa Muy graciosa Que en los discos De vinilo Los viejos De vinilo Abajo decía Prohibida su locación Y préstamo O sea No se podían prestar Los discos Supuestamente Por una ley Pero en realidad Una de las grandes Cosas que Digamos Que nosotros Hacíamos Para poder Escuchar música Era prestarnos Los discos O sea El acto De la escucha Musical Era comunitario Era el ir Pasándose Esos objetos Yo te presto Un disco Y me prestas otro Porque Cada uno Tenía una discoteca Varia reducida ¿No? Entonces Digamos Yo comencé Escuchando música Después cuando fui adolescente Empecé a estudiar Batería Así Percusión ¿No? Batería Tocábamos así Con algunos amigos Y después Me pasé al piano Empecé a tomar Clases de piano Y ahí Lo de la composición Siempre estuve Dando vueltas Hacer algo Que me interesaba Empecé Ahí En las clases De piano Con un profesor A probar Algunas cosas De composición Empezar a estudiar Algunas cosas Como de teoría Musical ¿No? Especialmente Armonía Y todo esto Y después Bueno Cuando yo terminé El secundario Empecé A estudiar Medicina Con la intención De estudiar La carrera De medicina Para ser Psiquiatra Empecé A estudiar Medicina Hice el primer año La introducción Justo Bueno En esa época Cambié el plan De estudios Era todo Una especie Como de gran Revuelo Estudié Medicina No mucho tiempo Y después Empecé A estudiar El primer año Y estaba Entre el piano Y medicina Y bueno Medicina Es una carrera Que te captura Toda la atención Y de música También O sea No podía Hacer las dos cosas Estaba ahí Como en el medio Entonces Decidí Hacer música Entonces me pase A la facultad De bellas artes Se llamaba así En esa época Se llamaba facultad De artes Y Empecé La carrera De composición Y ahí Bueno Se me abrió Todo un mundo Completamente Nuevo ¿No? Que Bueno Que tuvo que ver Ya con el trabajo Con la composición Con la música Contemporánea Con hacer Música Tocar Empezar 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 A estudiar Teoría En profundidad Digamos ¿No? Y bueno Y ahí empezó Como todo ese Caminito Digamos ¿No? Hice El profesorado En armonía Contrapunto Que es el título Intermedio Que había en esa época Que se Ya me permitió Trabajar Entonces Ahí A los Cuatro años Más o menos El año 97 Creo Empecé a dar Mis primeras Clases En escuelas De arte En el 98 La deberizo Y bueno Después seguí Bueno Siempre ahí Componiendo Y todo esto Y tocando Y bueno Por ese lado Arranqué Después armamos Un grupo Para tocar Después armamos Otro Hasta que ahora Bueno Estoy como medio Retirado Del tocar Digamos Por ahí Eventualmente Con alguna cosa Pero ahora Me dedico Más a La cuestión De la Composición Más así Como de Proyectos Musicales ¿No? Y no tener Un grupo Porque sostener Los ensayos De un grupo De manera Semanal Eso Para mí Es imposible Y es Digamos Bastante difícil Lo hicimos Durante un tiempo Con Clan Ensamble Durante 10 años Y bueno Fue un momento Así Buenísimo Porque tocábamos Muchos Conciertos Y cosas así Y bueno Y ahora Me dedico Fundamentalmente A la composición Y A la investigación Sobre todo A la investigación Que estamos En la Facultad De De Artes Y Bueno Fundamentalmente En esos dos Campos Básicamente Mirá Qué bueno Y Si yo te preguntara ¿Qué te gusta más? Componer Dar Clases O O Ser pianista ¿Podrías elegir una O es muy difícil? ¿Tenés alguna Favorita Alguna? Mirá Sí Me gusta mucho Componer En realidad Yo entré A la facultad Te diría A la carrera De composición Porque lo que me interesaba Era componer ¿No? Dar clase Apareció Después Como una alternativa Para Trabajar Digamos ¿No? Diario Por suerte Por suerte Yo Digamos La verdad Que empecé La carrera Sin pensar Que iba A vivir Yo dije Bueno Por suerte He tenido Bueno Mis padres A mis hermanos Nos dieron La posibilidad De estudiar Sin tener Que trabajar Lo cual Es una Gran Posibilidad ¿No? La condición Era Ustedes Estudien Digamos ¿No? Lo cual La verdad Que es Una cosa Con la cual Yo estoy Completamente Agradecido Digamos Es una Gran ventaja Tener Como tarea Solamente Estudiar Digamos ¿No? Y Bueno Yo Empecé A estudiar Composición Porque lo que Me interesaba Era componer De que iba a vivir No sabía ¿No? Está bueno Eso en alguna Medida ¿No? Porque Es como que Te vincula Con lo que Vos querés Hacer Después Vino esto De Bueno ¿Y ahora De qué Voy a vivir? ¿No? Y bueno Apareció La posibilidad De dar Clases Y todo Bueno Y ahí Bueno Yo armé Todo Mi Trabajo Digamos ¿No? Mi Carrera Laboral Dando Clases De música En distintas Instituciones Y todo Esto ¿No? Pero bueno Ahí también Descubrí Que me gustaba Dar clase De que está Bueno De que es Una cosa Interesante De que es Difícil ¿No? De que es Difícil Es difícil Bueno En muchos Aspectos ¿No? Difícil En un nivel Que tiene que ver Con las condiciones De trabajo En muchos casos También tiene que ver Con lo que Significa Enseñar ¿No? Y en alguna Medida Bueno Puedo decir Que en algunos Momentos Me ha pasado De decir Qué bueno Esto ¿No? Estoy Dando clases De esto ¿No? Enseñando No sé Tal tema Y me están Pagando Por hacerlo ¿No? Qué bueno Y te digo Esto son En algunos Momentos Porque son Momentos Puntuales Que puedo Haber Encontrado Porque Después Muchas veces Lo que pasa Es que uno Fácilmente Puede entrar En esta cosa De La costumbre ¿No? Yo creo Que es una De las Grandes Tragedias Del sistema Educativo Que es la Costumbre ¿No? Yo La verdad Que en muchos Casos No sé Cómo se Sostiene El sistema Educativo Ahí Porque En lugar De formular Preguntas Y abrir El campo De El pensamiento Lo que hace Es Taponar Con contenido ¿No? Cuando en realidad Y esto te lo digo Ya con algunos Años Habiendo Dando clase En realidad Uno no enseña Contenido Es más Hoy por hoy Con la disponibilidad De las cosas En la red Y ni que decirte Con la cantidad Exorbitante De tutoriales Que hay Para lo que se te ocurra En realidad La función Del profesor No es Enseñar Contenido Porque eso Cualquier Tutorial Te lo puede resolver Yo te puedo decir Te puedo dar Una clase De piano Sí Te puedo dar Una clase De piano Por decirte Bueno De composición Bueno También En ese caso Hay tutoriales De clase De piano Y hay tutoriales De clase De composición ¿No? Ahora ¿Cuál es la diferencia? ¿No? De que vos Aprendas a componer Por ejemplo Siguiendo un tutorial Y ¿Qué sé yo? Para mí Es Abismal Abismal ¿No? Tan abismal Como esa especie De costumbre Que tenemos De ver un programa De cocina ¿No? Y prescindir Del gusto Y del olfato Y decir Ay mirá que lindo Que está ese plato ¿No? Es una locura Es una locura ¿Cuántas veces Escuchamos al cocinero Que dice Si pudieran oler ¿No? El aroma Que tiene este plato Y nosotros Lo que estamos viendo Es un humito ¿No? Pasa eso Y para vos ¿Cuál sería La función Entonces Del profesor? Mira Si hay una función De un Profesor Yo creo que En alguna medida Es Señalar una falta ¿No? ¿Qué significa Señalar una falta? Decir Pum Está esto ¿No? Y tratar De que eso Funcione Como una especie De señuelo Y el resto Lo pone el otro Ejemplo Yo hoy dije Si Hay un Escritor argentino Que para mí Es Alucinante Que se me ocurrió Porque vos me hablaste De los lugares Entonces yo me acordé De Juan José Saer Y de ese libro Que se llama El lugar ¿Yo qué hice? No expliqué nada En realidad Lo que hice es Tin, tin, tin Como una campanita Mirá Está esto ¿Alguien escucha eso? ¿Alguien escucha eso? Y dice Ah, che Pero este tipo Que dijo algo De Juan José Saer A verlo googleo Lo googlea Ve algo De Saer Y dice Ah mira Parece interesante Y al otro día Va a la librería Y dice Che Tenés lugar Y se lo compra Y lo lee Y de golpe Descubre algo Que le parece ¿No? Claro Como despertar Cierta curiosidad En el otro Cierta inquietud Y que el otro vaya Sería Exactamente Exactamente La función De la educación Para mí Es esa En realidad Es bueno Un poco Lo que decía San Agustín El maestro interior Cada uno Se enseña Lo que pasa Es que bueno Yo esto no lo puedo decir Muy fuerte Porque cerraría Todas las escuelas ¿Viste? Porque la clase ¿Qué? Cinco minutos ¿No? No es Que sea eso La cosa Va por ese lado ¿No? Para mí Claro Igual el profesor También sería Como una guía ¿Verdad Luis? ¿O no? O simplemente Lo que decís Es que es una guía Por supuesto Por eso Lo que te iba a decir También es Por ejemplo En las clases De composición Que nosotros damos En la facultad ¿No? La clase De composición Es una clase Bastante particular Digamos Las clases De creación Artística Podríamos decir ¿No? Porque yo imagino Que en Perdón Sí En pintura De pasar una cosa Por el estilo ¿No? Nosotros Damos una clase Teórica Hablamos de algunos Temas Damos una consigna Y después A la clase Siguiente Yo Me siento en el aula O en este caso Ahora con Zoom Y digo Bueno A ver Fabiana ¿Qué trajiste? ¿Qué pensaste? Yo no preparé Ninguna clase Yo no voy a tapar El agujero ¿No? O sea Yo no Y vos me decís Mira no hice nada Bueno a ver Hablemos de por qué No hiciste nada No me sale nada Por ejemplo ¿No? Como cosas que pasan Bueno a ver ¿Por qué no te sale nada? ¿Qué estuviste haciendo En la semana? ¿Qué? ¿No? O traje No sé Un compás Con un instrumento Y tres notas Bueno a ver Veamos esas tres notas ¿No? La clase de composición Es también lo que surge ¿No? Lo que surge En esos casos Puede surgir Saber Puede surgir Una película ¿No? Puede surgir ¿Qué sé yo? No sé La receta del goulash ¿Viste? Porque en la cocina Como en la música La composición Justamente es eso Es la creación De un constructo De un dispositivo En un caso De un objeto Donde hay un saber Donde hay una tradición Donde hay materiales Donde hay procedimientos ¿No? Esos platos Por ejemplo ¿No? Te pongo el ejemplo culinario ¿No? Por ejemplo Esos guisos Esos guisos de lentejas Que hace tu abuela Tu mamá ¿No? Y vos decís Qué rico este guiso ¿Cuánta tradición Hay atrás De esa Receta Que lograron sintetizar En un momento Y decir Bueno Es esto ¿No? Tiene que haber la lenteja Tiene que haber esto Tiene que haber esto Después hay variaciones ¿No? La tía lo hace así El otro lo hace así Pero hay Hay una estructura Que no tiene una utilidad Que eso Se logró A partir de Sucesivas prácticas De generaciones ¿No? Hasta que se llegó A esa Receta ¿No? En la composición musical Pasa lo mismo Si vos decís Bueno, a ver Quiero pensar en No sé Una forma clásica Como es una sonata O una canción O No sé Un concierto Qué sé yo Bueno Distintas Formas O géneros Que tampoco Tienen un autor Que las haya inventado Digamos ¿Quién inventó la sonata? Nadie la inventó Nadie la inventó Hay antecedentes Hay algunos compositores ¿No? Es Carvelatti Bueno Mozart Clementi Duseck Después Hayden Hay toda una tradición Que se despiga Con eso Bueno Conocer Tiene que ver Con conocer Esas Componer Mejor dicho Tiene que ver Con conocer Esas tradiciones Dialogar Con esas cosas Como si vos decís Bueno Quiero ser Mi versión Del No sé El guiso De lentejas De Fabiana Bárbaro Bueno Dialogás Con todas Esas tradiciones ¿Cuál va a ser Tu singularidad? Tal cual Y Por ahí hay mucha gente Que en este momento Nos está mirando Y Quiere ser Compositor Quiere ser Pianista Quiere dedicarse A la música Ser profe Y no se anima Por Por El que dirán Porque tiene miedo ¿Qué consejos Les darías A esas personas Que nos están mirando Y quieren Dedicarse A la música Y no se animan Y En principio Yo te diría Es Dedicarse Vos lo dijiste Dedicarse ¿Qué significa Dedicarse? Significa Invertir Tiempo Tiempo ¿Y qué significa Invertir tiempo? Si Es lo que vos Sentís ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que vos deseas? ¿Qué es lo que sentís De corazón? ¿Qué es lo que te moviliza? Y te diría Antes Que Pensarlo En términos De lo que me gusta Es ¿No? En términos Afirmativos Yo más bien Yo más bien Lo pienso Al revés En términos Negativos Es lo que no puedo Dejar de hacer ¿Sí? Si vos me decís ¿Por qué soy Compositor? Porque no puedo Dejar de componer Pero ese Pero ese No dejar De componer No significa Que me la paso Componiendo Todo el tiempo Más bien Lo contrario Te diría ¿No? Igual Últimamente Compongo Bastante Pero bueno Es algo Que retorna ¿No? Es algo Que retorna Todo el tiempo Estoy pensando En eso El asunto Te diría Yo Y acá te redoblo La apuesta Hay un montón De gente A la que le gusta La música Que quiere tocar Un instrumento Que quiere componer Pero en realidad No lo quieren Hacer seriamente Si les gusta Porque es lindo Tocar un poco El piano Tocar Que se yo Componer Algo Pero Si vos querés Dedicarte A esto Tenés que Poner la vida No hay tutía Acá ¿Qué significa Poner la vida? Significa Pensar Escuchar Tocar No cada tanto ¿No? Y esto no es La música Es todo ¿Querés ser cocinero? Tenés que probar Todos los platos Que estén a tu alcance Tenés que irte A la fiesta No sé Ahí en Berizo A la fiesta Del inmigrante Probar Todo Probar Desde la baclava Hasta Esas albóndigas ¿No? El chorizo A la pomarola Que hacen los Irlandeses Que rico Probar Todo Probar Todo Con la música Pasa Escuchar Todo Escuchar Toda la música Que puedas Tratar De tocar Dedicarle Tiempo Dedicarle ¿No? Y ahí Te digo En alguna medida Yo lo pienso Como lo he Vivenciado Digamos ¿No? No hay medias tintas No es un poco Sobre todo Porque vivimos En un momento En donde Todo es bastante Superficial Donde bueno Es un poquito Y si no Voy para otro lado Y si no No hay esta cosa Como de meterte Hasta el hueso ¿No? Con algo Porque en realidad Especialmente Ahora Vivimos En un momento En donde No hay Cosas Ocultas O secretas O esto Está todo Al alcance De la mano ¿No? La música Que yo Hoy con YouTube Nosotros Cuando estudiamos Teníamos que ir Con un cassette Al profesor Para que nos Grabe Música Para escuchar Para rendir El parcial ¿No? En la historia De la música Hoy Mis alumnos Tienen YouTube Hay cantidades Industriales De música De versiones De todo Hay un montón Eso es una ventaja Fenomenal ¿Qué hay que hacer? Dedicarse Dedicarse a escuchar Dedicarse a tocar Totalmente Y no poner excusas Si es lo que a uno Le gusta ¿No? Como mencionaba Tal cual Tal cual Y hacer eso Digamos En alguna medida Si uno lo siente Como lo que te moviliza Como lo que te gusta Como bueno Meterte Meterte Hasta el fondo ¿No? Hay una famosa anécdota ¿No? Que cuentan De Rubinstein Un pianista Así famoso Del siglo XX Famoso pianista ¿No? Iba por la calle Y se encuentra Con un tipo Y le dice Oh maestro No sé qué Dice Daría mi vida Por tocar como usted Le dice ¿No? Y ¿Sabes qué le dijo Rubinstein? Yo la di Ese es el tema ¿No? Porque digo Hay mucha gente A la que le gusta La música La música O la cocina O distintas cosas Pero el asunto Es hasta qué punto Esas personas Quieren ¿No? Dedicarse a eso Ponerle tiempo Ponerle tiempo Recuerdo una vez Un amigo que tenía ¿No? Que me decía Ay sí Yo estudiaría plástica Pero bueno Si tuviera Veinte mil dólares En el banco ¿No? ¿No? No sé mucho Era muy joven Y yo digo Así cualquiera Así cualquiera ¿Cuál es el chiste? Dedicarte a la música O a lo que se te ocurra Sabiendo que no tenés Veinte mil dólares En el banco ¿No? Sabiendo que Lo que tenés Es lo que te gusta ¿No? Lo que tenés Es tiempo Y la juventud Lo que tiene En alguna medida Fabiana Es tiempo Tiempo ¿No? Porque en el mejor De los casos Los chicos Las chicas Terminan el secundario Tienen tiempo Para estudiar Bueno Si por ahí No tienen que trabajar O si tienen que trabajar Pues es un trabajo De medio tiempo Y por ahí otra parte Para estudiar Pero tienen tiempo Depende cada caso Digamos ¿No? Por supuesto Pero la juventud En alguna medida Tiene tiempo El asunto Es que ¿En qué invertís Ese tiempo? Porque ese tiempo Es precioso ¿No? Ese tiempo Es precioso Por eso te digo En suma Es muy fácil Dedicarse a la música Es dedicarse Es dedicarle tiempo Tal cual Bueno Luis La verdad La verdad es que Te agradezco un montón Te agradecemos un montón Que hayas estado acá En el programa De Hacedores Culturales Que hayas aceptado La invitación La verdad es que Creo que A mí Y a todos los que están mirando En este momento Nos dejaste Pensando un montón de cosas Replanteando a nosotras Vos mismo Vos mismo lo mencionaste Que cuando dabas clases Te gustaba hacer eso Y creo que en este programa Lo lograste Porque estamos todos Pensando En En lo que dijiste Del tema Del tema del profesor De la música De las fotografías Muy buenos Los consejos Bueno Mucho la invitación Y bueno También Lo digo así públicamente Como lo han dicho También algunos Espectadores Sos una gran entrevistadora Sí Es un espacio Muy lindo Y bueno Ha sido un gran placer Compartir este momento Con ustedes Y con este viviente Sabés que siempre Tenés las puertas abiertas Para el programa Cuando Tienes algún proyecto Que por ahí Quieras promocionar Y demás Acá tenés Las puertas abiertas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Fabiana Te mando Un gran saludo A vos Y a Matías Y a los espectadores Bueno Chao Luis Chao Chao Bueno Hemos llegado Al final Del programa Mati La verdad Que un programa Muy lindo Fabi Me encantó Muchísimo Hay algo Que bueno Me quedó En la mente Que quería decir Respecto de Luis Y que era muy cierto Esto que Dijo De De Remplantearse De De meterse Al hueso De ir a profundidad Con lo que uno Tiene que hacer Y lo relaciono Mucho Con justamente Una música Que Entrevisté hace mucho Que Es de España Que me hizo Esta pregunta Que siempre la digo Cada vez que puedo Que es Que somos capaces Que somos capaces De hacer Por el arte Por lo que nos gusta Hacer Y bueno Luis Esto que comentaba De En vez de decirlo Con lo positivo Lo hice Con lo negativo De ¿Por qué no puedo Dejar de componer? Por ejemplo Que es muy bueno Lo que comenté Y me parece Sensacional Muy linda La entrevista Que has Traído hoy Y no me quedo Atrás Con los halagos Que te hizo Luis Que bueno Yo siempre Lo voy a seguir diciendo Sos la conductora Número uno Diva Idola La grande De azores culturales Vos también Sos un gran conductor Mati Sos un crack Un genio Y A mí me quedó También eso De Que dijo Del profesor De dar la vida Porque Muchas veces Mucha gente dice Como Ay no 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 sé Por ejemplo El campo nuestro De la actuación No consigo una obra No consigo trabajo Y vos decís Te acercaste A alguna compañía Hiciste algún video Para promocionarte Y demás O Produciste Vendiste Claro Dar la vida Dejar todo Si es lo que a vos Te gusta Así sea La música El teatro La plástica Dejar todo Que si estás Plenamente Convencido De que es lo tuyo Y te gusta Y lo amás Tal cual ¿No? Si si Tal cual Concuerdo con vos Concuerdo con vos Es eso Si querés Dedicarte a la música Al teatro A lo que quieras Primero darle un enfoque Obviamente Al estudio Yo que soy estudiante Que el día de mañana Ya quiero Recibirme O al menos Que ya lo tengo planeado Sacar unas materias Y el año que viene Hacerme una carpeta Y empezar a dar clases O sea Si uno quiere hacer Eso Lo primero Es enfocarse En el estudio Estudiar Pero estudiar De verdad Meterse Al hueso Como había justamente Dicho Nuestro amigo Luis Acá presente Meterse Al hueso Preguntarse Verdaderamente Si es lo que vos Querés Verdaderamente Si estás dispuesto A perder No perder Sino A apostar Más tiempo A lo que te gusta hacer Tal cual Bueno Los esperamos El viernes A las 22 horas Horario Argentino En otro Programa De asedores Culturales Les deseo a todos Que tengan una Hermosa semana Llena de cosas Bonitas Y muchas gracias A todos Por mandarnos Hermosos mensajitos También A todos los que Nos estuvieron acompañando Y obviamente Muchas muchas Gracias a Luis Nuestro invitado Estrella Del día de hoy Tal cual Por más cultura Muchachos Así que sí A seguirnos Con más entrevistas Así ¿Qué es lo que se viene Para la semana que viene? ¿Sorpresa? Oh Sorpresa 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 No adelantamos Nada Genial Buenísimo Bueno Bueno Chau Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.